Estoy feliz, feliz estrenando mi apartamento. Lo compré hace dos años y medio aquí en Mirador de Boston, Torre 1. Es una bendición. De verdad lo he hecho con mucho amor, muy acogedor para poderlo disfrutar. Gracias a Confenalco. Soy beneficiaria de subsidio hace siete años. En los últimos años, volví y tomé la oportunidad de comprar nuevamente con Confenalco este apartamento. Todo un mundo feliz, que está muy lindo, muy acogedor. La ubicación es espectacular. Estamos a un paso del centro. Mi hermanita, mis hijos, mi gordo está encantado. Todos estamos felices. Hoy y mañana contigo, Confenalco.